A las 12 y 4 de la tarde llega a tu mediodía el alcalde de Guaynabo, Héctor O'Neill, presidente de la Federación de Alcaldes. Buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias. Alcalde, ¿se juega limpio cuando se aprueban aumentos en momentos en que incluso los municipios tienen déficit operacionales? Vamos a mirar esto sin usar la palabra si se juega limpio o no se juega limpio. Yo creo que en este proceso la propia ley permite unos parámetros para establecer un aumento salarial a un alcalde. Las asambleas municipales son las llamadas a establecer los parámetros y evaluar los parámetros que antes de otorgar un aumento de suelda. La ley permite en cualquier momento darle un aumento de suelda a los municipios y parte de la situación es que no tenga déficit presupuestario el municipio y que el municipio esté en una salud económica y administrativa. Y en ese aspecto yo creo que las asambleas municipales tienen una respuesta grande en cuanto a la cuestión del aumento de los alcaldes. ¿Qué se puede hacer entonces para que las asambleas municipales no funcionen como sellos de goma del alcalde? Bueno, pues mira, le tiene que enmendar a la ley. Mientras la ley le permite a los alcaldes darle un aumento de sueldo con los parámetros establecidos, pues entonces esto lo van a seguir haciendo. Aquí lo importante es hacer una legislación uniforme que no esté sujeta a la evaluación de la asamblea, que la asamblea lo haga basado en lo que establezca la ley. Desde luego, si la ley establece unos parámetros para que la asamblea los aplique, entonces estaríamos continuamente con la misma situación. El exsecretario de Justicia, Sánchez Betán, se había pedido una información a ciertos municipios que los alcaldes se habían aumentado su salario. ¿Se violenta la ley de municipios autónomos cuando se autoriza y se aprueba un aumento de salario, se aplican las pensiones, aún cuando está en déficit? No, no, no hay ninguna violación a la ley. ¿Ninguna? No hay ninguna violación a la ley. Lo que sí, lo que hay aquí es unos parámetros establecidos por el oficial del contralor. Desde luego, tú tienes que seguir los parámetros establecidos por el oficial del contralor. El de no seguir, se puede coger el riesgo que entonces puede ser impugnable por cualquier ciudadano en el tribunal ese aumento salarial. Ahora, yo entiendo que aquí lo que se ha hecho es una cuestión basada en lo que establece los parámetros de la ley. Aquí no hay ninguna violación a la ley de ningún alcalde. Se ha hecho a todo lo que establece la ley de municipios autónomos. Ahora, hay que tener mucho cuidado también porque tampoco le puedes quitar la autoridad y la autonomía que tienen las asambleas municipales y que tienen los municipios. O sea, que esa ley que se puede aprobar tiene que estar cónsono con la que establece la ley de municipios autónomos y que no se violente nada, ningún estatuto que establezca la ley de municipios. ¿Usted ni siquiera estaría de acuerdo con quitarle esa autonomía a los municipios que se pueda evidenciar que no cumplen con la capacidad de manejar sus finanzas? Yo lo que creo que hay que enmendar la ley municipal. Si tú enmiendas la ley municipal, no estableces una ley del Estado para intervenir en los municipios, porque estaría interviniendo en la autonomía municipal. Pero si enmiendas la ley de municipios autónomos con unos parámetros distintos, ya legislados por la legislatura, entonces sería mucho más conveniente y no habría conflicto ninguno en que se esté violentando la autonomía municipal. Eso que se trabaja ahora mismo, la asociación de alcaldes dice que tiene una propuesta. ¿La federación también tiene una o han trabajado algo a la par? Nosotros hemos sometido una propuesta ya hace mucho tiempo, lo que tiene que hacer es trabajar con la propuesta que hemos sometido nosotros. Alcalde, por último, ¿quién le gustaría que pertenezca a la federación de alcaldes? ¿Roberto Arango, Leo Díaz, Kimi Rashki o Miguel Romero? El que gana en las primarias. ¿No tiene un favorito? No, yo no tengo un favorito, yo no voto en San Juan. No, pero usted es presidente de la federación de alcaldes y pertenece a los alcaldes del PNP. Yo funciono con el que el pueblo elija. ¿Y cuál tiene las mejores cualidades? Todos. Las cualidades que se necesitan para ser alcalde de San Juan y terminar con el desastre que hay en San Juan, cualquiera de los candidatos que estén con el PNP, es perfecto con todas las capacidades que se necesitan. Muchas gracias, alcalde, por haber estado con nosotros en la tarde de hoy. Ahora continuamos.